Aficionados y público en general se congregaron en el skatepark de la playa Chorrillos, para ser parte del primer campeonato skateboarding guacho 2016, organizado por la municipalidad provincial de Guaura, a través de la subgerencia de la juventud y participación vecinal. En la actividad participaron representantes de diversas provincias de la región, demostrando su destreza en este deporte. Bueno, primero agradecer a todos los jóvenes que han venido el día de hoy, de toda la región. Hemos tenido jóvenes de Cañete, hemos tenido jóvenes de Barranca y de Guaral también han venido, y de los distritos, de Supe, de Chancay, hemos tenido bastante acogida y mucha participación de los jóvenes. ¿Se superaron las perspectivas? Sí, definitivamente han venido muchos deportistas de esta disciplina, también ha habido presentación de breakdance y también la pelea de gallo, de jóvenes talentos de acá y que el ganador es ahora de SUP. ¿Es el único evento que va a ser durante el año o van a haber más eventos de este tipo? Estamos haciendo eventos también este domingo, con una tienda que le estamos auspiciando, nosotros auspiciamos también como municipalidad a otras tiendas que realizan estos eventos, y como municipalidad estaríamos realizando para el mes de la juventud, en este caso veniría a ser septiembre. Sí, estamos trabajando de manera coordinada, agradecer al alcalde Beto Barba por tener la voluntad política de generar estos espacios, a los regidores Saúl Saavedra, Cátima Boyón, son regidores representantes de la juventud y quien le habla, que estamos trabajando arduamente en coordinación con las asociaciones, lo estamos organizando y formalizando también para seguir trabajando con ellos de manera organizada. La actividad también contó con presentaciones de breakdance y batalla de gallos, competición basada en la capacidad para improvisar en un combate verbal, uno contra otro, y cuyo objetivo es, mediante rimas, vencer al rival. El rap se nace para hacer hip hop real, y dejar en claro que la sociedad de veces está mal, el cambio está en uno en las personas y el sistema que nos quiere rodear, contante y su cultura yanqui, yo voy tranqui haciendo la música del barrio, contracultural, cada día, en cada escenario, nadie puede cerrarme los ojos, ya que aunque no tenga anteojos veo bien, hermano, y no me sonrojo. Un saludo para el barrio que en verdad la sufre el pueblo, y para la gente que en verdad la hace con cerebro, la municipalidad tiene que apoyar a estos tipos de eventos. En la actividad estuvieron presentes los regidores Jesús Paisín Miñano y Saúl Saavedra Castillo. Los ganadores se hicieron acreedores de premios en efectivo. También se entregaron tablas de skate y prendas de vestir. Me incentiva bastante el deporte, el skateboard, porque me gustan los deportes extremos, me gusta lo arriesgado y todo lo que tenga que ver con el deporte extremo. ¿El agradecimiento a la municipalidad provincial de Huacho por estos campeonatos y que siga creciendo el skateboarding y que todos fluyan? Sí, ahí viene. Me gustaría que hayan más campeonatos en otras localidades y que siga fluyendo el campeonato. ¿Hace cuánto practicas el skate? Hace tres años. Sí, he venido con mi amigo también que se lo ha llevado en Amateo. ¿Qué tal la experiencia en este evento realizado por la municipalidad provincial? Sí, hay bien, buenos concursos también. Agradezco al alcalde Humberto Barba por este campeonato y por todos los premios, todo.